El pueblo Marvin García en los oficios Chepines nos presenta en esta oportunidad la cosecha y el corte de café. En nuestro segmento oficio Chepines, hoy les hablaremos de la cosecha y el corte de café. Acá en San Pedro, La Laguna Sololá, un producto que beneficia tanto al productor, así como a las personas que aprovechan la temporada para el corte de café. Acompáñenme y conozcamos todo este proceso. Bueno, Saba, está grande este. ¿De qué sabor tiene usted? No, pero usted, no solo que el café ya no tiene tanto y usted comiendo, por favor, no. Hay que llevarle algo al patrón para que sí, nos va a caer. Dice que hace mal, ¿verdad? Hace mal solo así. Desde 1960, la economía de San Pedro, La Laguna Sololá, dependió de la cosecha de diferentes tipos de cafés. Al llegar al año de 1990, este producto bajó su calidad y precio por las plagas y por no contar con tierras fértiles. Actualmente puedo decir que ha bajado bastante la siembra del café. Una nueva forma, y puedo decir también, porque si uno va a San Juan o va a otros lugares, hay almásticos de café. Posiblemente el café que se sembró hace muchos años tiene necesidad de ser renovado. Hola, ¿cómo está? Bueno. ¿Cómo va usted ahí? Bien, aquí trabajando. Así, mire, yo empezando también estoy aquí, que hasta hoy vine, pero... Así, ¿cómo va? ¿Cómo cuesta esto, verdad? ¿Cómo se llama usted? Félix. Ah, ¿y usted es de acá? Sí, de aquí de San Pedro. Ah, yo pensé que había viajado de otro lado para acá. Sí, ahora vienes a trabajar, deje de estar molestando. Bueno, Marvin. ¿Qué pasó? Según yo, a cortar café venido. Bien, si estás cortado, mire cómo lo que llevo. Estoy llegando y me doy cuenta, como que usted está cantineando la pataca. Ah, no, 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 para nada, don Salva. ¿Qué tal si se asoma el patrón? Y a mí me han encargado de pelar porque el trabajo. Ahorita, ahorita me va a quitar de aquí. Sí, usted dice que ahorita, pero... Lo que pasa es que le estaba ayudando. Yo voy a dar una vuelta por ahí, pero no vaya a pensar que yo ya me fui. ¿Está viendo, Salva? Mejor le hablamos cuando salgamos. Y si quiere, le acompaño a su casa. Para este trabajo. Para, por favor. En diferentes departamentos, muchas personas esperan la temporada de corte de café para ganar un salario durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Bueno, Salva, yo le voy a servir porque me está calientito. Por fin. Voy a probarlo porque usted me dijo algo. Vamos a ver. No hay que dejar para mañana lo que está a la vista. Cuidadito. Por eso, es la invitación a usted, amigo televidente, para poder consumir el café guatemalteco, que es reconocido a nivel mundial. Y, por supuesto, nosotros, orgullosos de ser buenos chapines. Con imágenes de Juan Carlos Calderón, edición Billy Sirín. Yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. La próxima semana vuelvo con otro oficio chapín. Buenísimo. Me habían dicho que había una mesa redonda, pero no les entendía. Yo pensé que era otra cosa, pero es café, ¿verdad? Para café. Eso sí. Era calidad. Redondo en sabor. Ah, buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.